Bien, hemos estado conociendo las opiniones finalmente de varias organizaciones, organizaciones políticas, organizaciones de la sociedad civil, pues expresando sus inquietudes, sus dudas sobre el plan de seguridad que presentó Andrés Manuel López Obrador la semana pasada. Es importante mencionarlo, quedan algunas cuestiones que se tienen que resolver, pero sobre todo quisiéramos conocer la postura que tiene una senadora como Antález Vázquez a la Torre, que ha conocido de cerca cuáles son las motivaciones de este plan, y que sobre todo ha estado observando lo que ocurre en Guanajuato y evidentemente queremos saber cuáles son sus impresiones. Al respecto, Antález, muy buenas tardes, gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes, Javier. Saludos a todo el auditorio. Antález, pues mira, recurrimos a ti para que un poco nos equilibren las posturas. Hay muchas inquietudes sobre lo que ocurre con el Plan Nacional de Seguridad. Para muchos es un plan adecuado. La iniciativa privada ha mencionado que es un plan que tiene mucha certidumbre en el sentido de que no corta de tajo lo que se ha venido haciendo por necesidad, como es el uso del Ejército en las labores de seguridad. Pero quisiéramos que nos aclararas un poco más cuál es el andamiaje legal que ustedes preven para poder llevar a cabo esta Guardia Nacional, para reconfigurar una nueva corporación que atienda la problemática de seguridad en los estados, y particularmente Guanajuato, que tú bien sabes la circunstancia que vivimos. Sí, mira, el presidente electo presentó la semana pasada efectivamente su propuesta de plan de... le llamó de paz y seguridad. Sí. Y efectivamente está, entre otras, él presentó ocho puntos. Está presentando un plan integral, no es una cuestión aislada, no es un tema aislado nada más de más policía y más balazos. Sí, de acuerdo. No ha cambiado. Sin embargo, hay diferencias sustanciales, aún dentro de la Secretaría de la Defensa, entre el Ejército, la tropa propiamente, y la policía militar. Porque si bien tienen una disciplina militar, que eso es lo deseable que tenemos en este tipo de corporaciones, también tienen un entrenamiento distinto para realizar funciones de seguridad personal, de seguridad pública, porque el Ejército está destinado efectivamente a las labores de soberanía nacional. Entonces, hay un entrenamiento diferenciado, de tal manera que cuando hablamos de la Guardia Nacional que quiere implementar el presidente electo, estamos hablando de la policía militar, de la policía naval y de algunos elementos de la Policía Federal. Y esto, él funda sus motivaciones en lo que te comento a continuación, que además fue algo que ayer en una entrevista en televisión también esgrimió. Primero, las corporaciones policíacas de los tres niveles de gobierno tienen un altísimo grado de descomposición, que para nadie de la ciudadanía es desconocido. Es decir, hoy la ciudadanía le tiene más miedo a la policía que a los delincuentes. Segundo, no se puede dejar en indefensión a la ciudadanía ante la crisis pavorosa de inseguridad que tenemos. Entonces, si nosotros sacamos de golpe el ejército de las calles, entonces ¿quién nos va a cuidar? Porque no hay una corresponsabilidad en los tres niveles de gobierno y necesitamos mantener y más bien propiciar que efectivamente se resguarde nuestra seguridad. Entonces, y tercero, estamos también emulando modelos que han sido sumamente exitosos en otros países del mundo. Es el caso de la Gendarmería en Francia, el caso de la Guardia Nacional en España, entre otros ejemplos de países que han tenido este éxito. Ahora, esta Guardia Nacional, en este momento, para empezar el primero de diciembre, se integraría así, con los elementos que tiene actualmente la Policía Militar, con los que tiene la Policía Naval y algunos de la Policía Federal. Sin embargo, se van a ir incrementando porque hay elementos insuficientes para cubrir las necesidades de seguridad de los mexicanos y mexicanas. Y se van a reclutar 50 mil nuevos elementos de jóvenes y demás. Todos ellos, incluidos los que estarían ahorita asumiendo esas funciones, van a estar formados en un programa educativo que se va a diseñar entre la SEDENA, la SEMAR, la Secretaría de Gobernación y la de Seguridad Pública, con un énfasis importantísimo en derechos humanos. Ese ha sido el problema, porque como el Ejército no está destinado, el Ejército, la tropa, no está entrenado para atender labores de seguridad pública, pues se han violado muchos derechos humanos. Este cuerpo se va a especializar en la protección de derechos humanos. Ese es el énfasis que va a tener el programa educativo del que te amo. Entonces, yo creo que no hay nada que temer. Él explicaba ayer que tiene que ser honesto con todas y con todos, y que lo que él ha encontrado en este proceso de transición es que las cosas están mucho peor de lo que estimábamos. Y que por eso tiene que actuar en consecuencia. Yo creo que una parte importante, Andrés, es el orden constitucional. Ese yo creo que hay que cuidarlo muy bien. Ustedes ya han empezado a revisar cómo se tendrían que fundamentar esta nueva función de la policía militar para aplicarla en estas labores. Entonces, evidentemente tomando en cuenta el fallo de la Suprema Corte de Justicia que declaró inconstitucional la Ley de Seguridad Interior. Yo creo que, sobre todo, vamos, no comparando finalmente una cosa con la otra, pero creo que la postura de la Suprema Corte fue muy clara en el sentido de definir muy bien cuáles eran las series de responsabilidad del Ejército. Creo que tomando como base ese pronunciamiento de la Suprema Corte, ¿han ustedes platicado cómo darle el andamiaje legal suficiente a esta Guardia Nacional? Mira, sí, pero además son cosas totalmente distintas. La Ley de Seguridad Interior, que acaba de ser derogada por la Suprema Corte, no tiene nada que ver con lo que estamos planteando. De acuerdo. En el sentido de que la propia Ley de Seguridad Interior plantea violaciones a los derechos humanos. Es decir, estaban inscritos allí. Y esa es la razón por la que fue anulada por la Suprema Corte. Ahora, la Guardia Nacional está ya en la Constitución, sin embargo, no está la operacionalización. Esa está contemplada en la Constitución desde siempre, pues. Pero se tiene que operacionalizar y se va a dar la posibilidad de la formación de estos nuevos elementos a partir del programa que te dije, ¿no? Que te comentaba hace un momento. Entonces, sí, vamos a estar trabajando. Ahorita se está haciendo el análisis. El presidente electo ha estado trabajando con una serie de personas. Él mencionaba algunas ya, pero también se ha ampliado con colectivos y con especialistas, juristas y demás para hacer esta iniciativa de esta reforma constitucional. La tónica del próximo gobierno de México ha sido la de consultar ampliamente, como es sabido. Y se han estado construyendo este tipo de cosas en conjunto con especialistas y demás. Y la propia idea que el presidente planteó de la construcción de la Guardia Nacional fue algo de consenso. Es decir, fueron muchas personas las que intervinieron en esa propuesta ante la situación de alarma. Es decir, se requiere un plan de emergencia porque no hay margen para eso. No podemos esperar ni podemos seguir con las cosas como están. Es decir, no creo que alguien de la ciudadanía o alguien nos diga que los cuerpos policíacos ahorita son suficientes o de la calidad que se requiere para atender la crisis profunda de violencia e inseguridad que tenemos. Entonces, ante esa situación, esta es una medida emergente que se ha ido diseñando en conjunto de varias instancias. Correcto. Antares, ahora te preguntaría sobre lo que hoy presentó Diego Cionero Rodríguez Vallejo, que es una estrategia de seguridad. Presentó varias medidas. La prepa militarizada, el Consejo Estatal de Seguridad, el refuerzo que quiere dar para las policías municipales, rearmarlas después de la implementación del mando único. Varios municipios no tienen corporación, prácticamente han quedado desestructurados. Quisiera preguntarte, ¿tú ves alguna conexión? ¿Has tenido oportunidad de revisarlo, por lo menos en puntos generales, que coincida con el plan que ha planteado Andrés Manuel López Obrador? Pues mira, él dice que se va a coordinar y la disposición del presidente electo sí es de una coordinación con los estados y municipios. A mí me preocupa muchísimo de lo que acaba de presentar el gobernador en Guanajuato, que yo sigo sin ver cambios. No veo el golpe de timón al que se hacía alusión. Es decir, sigue entrenamiento de policías, no nos dice cómo, más cámaras, más cosas, otro programa escudo. Es decir, no salimos de las mismas cuestiones. No habla nada de las estrategias de atención, de prevención, de atención a las causas de la violencia. El Estado está desbordado. Sigue, inicia su discurso exculpándose en el sentido de que todo es culpa del huachicol, sin poner en relieve, porque han estado consistentemente negando que los delitos del fuera de común están fuera de control. Entonces, me preocupa que ante la negación no haya acciones que se estén implementando realmente consistentes. O sea, y luego para colmo, o sea, están quejándose que dicen que Andrés Manuel va a militarizar el país y él va a militarizar las preparatorias. ¿Cómo es posible esto si nuestros jóvenes están sujetos a la violencia estructural que ocasiona no tener acceso a la educación en Guanajuato? Apenas la mitad de nuestros jóvenes pueden acceder a la preparatoria. Y ahora va a militarizar las preparatorias y en esas vamos a educar a los muchachos de por sí violentados. ¿Qué cosa? O sea, ¿cómo es posible? No, no es, es no tener idea pues de lo que es la educación y sobre todo de adolescentes. Es muy preocupante esto. Se habla de la construcción de planteles específicos, en términos estrictos, crear escuelas específicas. Digo, yo creo que tú sabes mucho más de educación que un servidor, en el sentido pues de instalarlo en ciertos polígonos. Entonces, ¿eso qué te dice? Vamos, el hecho de que se asigne preparatorias en ciertos polígonos con cierto nivel de preparación. Se habla de ocuparlos de las 7 de la mañana a las 6 de la tarde. Digo, también esto tiene una lectura, ¿no? Sí, por supuesto. Es seguir criminalizando la pobreza, seguir criminalizando a nuestros jóvenes de por sí tan violentados. Es decir, sí que haga preparatorias, sin duda alguna en Guanajuato lo que falta son preparatorias. Pero por favor, o sea, tenemos que atender a los derechos humanos, tenemos que atender además a las condiciones. ¿Qué es un adolescente? ¿Cómo se educa un adolescente? Es decir, hay mucho avanzado ya en ese terreno y me preocupa que se mande una señal de militarización en las preparatorias. Sí que sean preparatorias específicas y sobre todo en polígonos. Es decir, ¿qué se va a hacer con ellos? ¿Cómo le van a hacer? No se puede así, no se puede criminalizar así a la población. A mí me parece muy grave. Sigo viendo sin rumbo la estrategia, sigo viendo lo mismo. No se hace alusión a nada que tenga que ver con la corrupción de las corporaciones, ni siquiera con la falta de resultados de quienes han estado encabezando la seguridad pública en el estado de Guanajuato por 10 años, casi. Y no dice nada del fiscal carnal. No dice nada, estamos calladitos en eso y seguimos en el mismo rumbo a ver si se nos va olvidando a los guanajuatenses o no sé. No sé cuál sea la idea. Ahora que tocas el punto importante, Andares, y con ese tema quisiera cerrar esta intervención. Hoy por la mañana se apareció Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, en la Cámara. Hizo un pronunciamiento tildando de incongruente a Morena por el asunto de la Fiscalía General de la República en estas características que le quedarían a la ley, que han criticado ellos, que le corta la autonomía al fiscal con el asunto de que pueda ser removido por el presidente, entre otros detalles que tú nos podrás explicar mejor. Y ahí mismo se le plantea el asunto de la Fiscalía General del Estado, donde Acción Nacional no ha retirado el pase automático. Quisiera que me hicieras una reflexión sobre estas dos vertientes del tema. Mira, ellos han estado con toda virulencia reaccionando acá, diciendo hasta aquí la semana pasada tuvieron sus cartoncitos pegados de no al fiscal carnal. Aquí no, pero allá sí, en Guanajuato sí, ¿verdad? Allá sí se puede. Pero además acá no hay fiscal carnal, acá se estableció el mecanismo, además en el que interviene el Senado y además intervienen organismos ciudadanos para la elección del fiscal. Y no solo eso, sino que sí efectivamente el Ejecutivo puede removerlo en el caso de ciertas causales, pero además el Senado de la República puede volver a poner al mismo fiscal si fue injusta, de acuerdo con el Senado, si fue injusta la destitución a cargo del Ejecutivo Federal. Entonces, que no diga nada, o sea, son vaciladas las que están diciendo, pero además son una bola de incongruentes, esa es la verdad. Son incongruentes porque allá nadie dice nada, allá se llega por correspondencia que sigue el mismo y así la quieren pasar y pasar automáticamente al fiscal carnal por otro periodo como el que ya lleva, ¿no? Entonces, y además ante los nulos resultados, al contrario, no solo nulos, sino que van en negativo los resultados, ¿no? Correcto. Pues bueno, va a ser importante seguir el tema, por lo menos en lo que nos concierne, a si se procesa y ya se discute la conveniencia de retirar el paso automático. Mencionaba hace un momento con Sergio Contreras del Partido Verde, son cuatro iniciativas ya solicitando retirar el paso automático, más la ley que Acción Nacional ya presentó para modificar la normatividad del Ministerio Público como un paso ya siguiente. Todavía no se resuelve el paso automático, ya ellos están viendo la posibilidad de instrumentarlo. Me parece importante ser más precisos en este debate que ahora en el Congreso local se debe de llevar. Por lo pronto, Antares, ¿cuándo preven que finalmente ya la Fiscalía General de la República comience a su fase ya prácticamente de aplicación? Pues mira, la ley ya fue aprobada el jueves, entonces pues estamos ya para instrumentarla. Yo supongo como el gobierno federal actual está desaparecido, que no pasará más en este tiempo, en el Senado seguramente estaremos trabajando ya en las comisiones encargadas para hacer la propuesta de 10, que es lo que se ha establecido allí para el nombramiento del fiscal, que de esos 10 se le pasarán tres, una perna al Ejecutivo y a partir de ahí se determinará quién es el fiscal. Finalmente, entonces yo creo que en las próximas semanas estaremos ya dándole factibilidad a la Fiscalía General de la República. Te pregunto esto porque evidentemente los tiempos acá en Guanajuato están precisamente atados a lo que ocurra en lo federal y entonces ahí es donde acá nos come el tiempo. Ok, pues sí, así es. Ojalá que entiendan. Bueno, estaremos siguiendo la Antares y te agradezco por lo pronto esta participación, tu movilidad de tomar la llamada y seguiremos en contacto. Muy bien, gracias Javier, saludos a todo el auditorio.